Y vamos a darle. Vale. Pues... Espera, voy a poner el móvil. Mientras. Y ya pondré esto en pantalla grande. Vale, perfecto. Sale en plan como la llamada al disco. Los dos pantallitas arriba, una abajo. ¿Todo bien? Ok. Y acabo de recibir lo que me has pasado del drive. Por lo tanto, vamos a verlo. Haremos esto un poco desordenado, pero no. ¿Vale? O sea, en el sentido de que vamos a hablar de esto, tenemos nuestro argumentario ya hecho, vamos a tratar punto por punto, pero al mismo tiempo también quizá vamos hablando un poco de lo que más le gusta a este, de lo que más le gusta al otro. Por lo tanto, iremos saltando de A a B. Y ya hemos dicho que vamos a separar esto en partes, ¿vale? Daremos la parte sin spoilers. Luego ya avisaremos, o mayúsculas, en plan, eh, pasamos a la parte con spoilers. Esto lo digo sobre todo para el resubido, porque mucha gente mira estos vídeos ya resubidos en YouTube. Por lo tanto, para el resubido, vamos a marcar directamente cuándo empezamos a hablar con spoilers y podréis cerrar el vídeo o lo que queráis, ¿vale? Pero, básicamente, esto. Vale, pues acabo de leer esto ya. Y voy a ponerme los comentarios desde el móvil. Ay, madre mía. Neil Dragman. Vaya genio. Está tan enfadado que tiene la cara roja. Sí. Estoy enervado, estoy conteniendo la respiración. Está encendido, está encendido. Vale, pues ya estamos. Todo preparado, los comentarios preparados, los links ya. Luego vamos a resubir esto, como siempre, a mi canal de YouTube, en la sección de podcast de los viernes de la jungla. Aunque hoy no es viernes, pero bueno, estamos ya bastante enfadados, por lo tanto, lo hemos acercado unos días, precisamente, por esto. Y hoy tenemos invitado especial, porque normalmente esta sección la hacemos siempre únicamente con Gerard, pero aquí abajo mismo veréis a Willy, que se ha unido a nuestra tertulia semanal, bisemanal, como lo queráis llamar. Lo hacemos un poco como nos sale de ahí abajo. El caso está en que he visto conveniente hacer esto, porque ellos dos se han jugado el juego, yo no. Yo he visto las cinemáticas por YouTube, puesto que no tengo PS4, no he podido jugarlo, pero he visto el gameplay. Ellos lo han jugado, y además lo han jugado juntos. Se pasaron el juego juntos en una sesión de dos días. Y digamos que lo han catado más de cerca que yo. Yo he visto las cinemáticas, yo he visto la historia y tal, pero ellos han jugado el juego en sí. Por lo tanto, digamos que ellos son la parte más de contacto directo con el producto. Aún así, vamos a hablar todos, vamos a penar un poco todos. Pero he visto conveniente que hubo un liste aquí también, porque tuvimos como una especie de debate que nos íbamos pasando WhatsApps a medida que vais jugando y tal. Fue divertido. Una experiencia, desde luego. Yo creo que, antes de nada, estaría bien hablar un poco de lo que significa The Last of Us. No únicamente a nivel de obra, sino también a nivel de, para nosotros, lo que significa este videojuego, como marco en su momento, porque son siete años ya. O sea, siete años de The Last of Us que se han hecho como muy largos, pero muy cortos al mismo tiempo. Una obra que marcó mucho en su momento fue de los últimos Titanes de PS3 y ha dado muchísimo de que hablar. Es lo que le comentaba Gerardo el último día, que aún siendo una obra muy genérica, dentro del género de zombies y tal, ha dado mucho de qué hablar. Y esto es muy importante. Entonces, ¿cómo describiríais The Last of Us? ¿Qué es el hecho de que le da una personalidad única que no tiene en otras obras? Bueno, pues si quieres empiezo yo. Y luego ya, si quieres, Willy, nos podemos ir combinando, porque además ambos lo probamos hace relativamente poco. Lo volvimos a jugar y lo refrescamos para prepararnos para la secuela. Pero en cualquier caso, yo creo que The Last of Us juega muy bien con esa temática genérica, pero apuesta todo a los personajes, a un buen desarrollo de personajes, unos personajes carismáticos con los que es muy fácil empatizar y que tiene una relación que va mejorando a lo largo del tiempo. O sea, siempre decimos lo mismo. Me gusta mucho sobre todo porque de principio a fin, el videojuego es consciente de esto, de que es una obra de zombies genérica, post-apocalíptica, pero aún así se esfuerza mucho en construir bien los personajes desde el principio. Por ejemplo, con Joel establecemos un conflicto desde el principio, sabemos cuáles son sus motivaciones, sabemos cómo actúa, sabemos qué tipo de actitud tiene frente a según qué situaciones, empieza siendo un hombre sin escrúpulos y acaba siendo un hombre sin escrúpulos, pero hay algunos matices de su personalidad que han cambiado a medida que conoce a él y ya acontecen algunas cosas. En cualquier caso, yo creo que lo más destacable en general es esto. A nivel de tratamiento de personajes, a pesar, como digo, de que la temática sea muy genérica, y sobre todo también a nivel kinestético porque creo que la jugabilidad transmite muy bien toda esa visceralidad, esa violencia que envuelve todo lo que es el universo del mundo de The Last of Us. Y ya a título personal, pues tengo que decir esto, que cada vez que juego The Last of Us, lo he jugado un total de tres veces, me va gustando más, le voy viendo más matices. Hay cosillas que a lo mejor le echaban cara al principio, como que había algunas secciones quizá excesivamente alargadas, un poco de relleno, se podría decir, o incluso de forzar situaciones dramáticas para exagerar un poco esa visión tan pesimista del mundo, del juego. Sin embargo, como digo, a medida que he ido viéndolo, he ido reflexionándolo, no me ha parecido tan, tan, tan exagerado quizá como lo veía en un principio, y al final es una obra que me enamoro en su momento, me sigue enamorando a día de hoy, y a la que le tengo mucho afecto a nivel personal. Esa es una buena reflexión, sigo insistiendo que remarcas mucho el hecho de que fue un juego muy importante para PS3 en su momento, porque creo que esto es importante recalcar de que PS3 estaba en la línea final ya cuando se dio este videojuego, y de hecho fue tan importante que incluso se remasterizó en PlayStation 4 más adelante, ¿no? Y a nivel artístico y tal, Willy, yo creo que tú también puedes aportarnos un poco de granito de arena ya que te dedicas a esto. Sí, a ver, obviamente todo lo que ha dicho Gerard y bueno, lo que has dicho tú también, yo creo que es ya de conocimiento general para cualquier persona que le gusten los videojuegos, al final, yo creo que si estás un pelín enterado y tal, pues obviamente vas a conocer este juego y vas a conocer a NautiDoc también. Creo que es uno de los juegos por excelencia que ha elevado en los últimos años a NautiDoc, tenemos que recordar que NautiDoc viene de Crash Bandicoot, de Jack and Daxter en sus primeros años y, a ver, obviamente como títulos ya clásicos, ¿no? Pero creo que sí que The Last of Us fue como un precedente nuevo en términos de una historia muy heavy en términos de drama, de una gran tragedia que se presenta al principio del juego y tal y yo creo que en ese sentido es un juego importante, ¿no? Pero sí que es verdad que artísticamente obviamente estos juegos son como el resto de sus aspectos y como has dicho tú al principio, Darby, creo que no es un juego que haga nada nuevo, es obviamente algo derivado de otras iteraciones de las mismas historias, pero creo que sí que NautiDoc siempre se las han apañado para coger algo que ya existe y sacarle, exprimirlo al máximo y convertirlo en una historia personal, en una historia bien hecha, bien hilada y además pues excelente en comparación a todo lo demás, ¿no? Y creo que artísticamente es un poquito lo mismo, si no me equivoco empezaron los de NautiDoc, que estuvimos Gerard y yo haciendo mucha coña con esto, pero es verdad, con el tema del amarillo NautiDoc, que es una decisión tanto de diseño como artística, pero creo que esto empezó con el, creo que empezó con Uncharted, no sé exactamente si empezó desde el primer Uncharted, pero sé que en Uncharted esto ya ocurre, entonces, pero yo creo que ahora, habiéndolo revisitado hace poco, el primero es muy notorio, esto es muy notorio, esta guía tanto con el amarillo NautiDoc como con la iluminación, es otra cosa que también utilizan un montón y lo utilizan muy bien, obviamente los juegos, tanto el primero como el segundo, técnicamente son alucinantes, o sea, yo no comprendo como este lo mueve la Play, y cuatro el dos, pero tampoco comprendo como el primero se podía mover con una Play 3, estamos hablando de un juego de hace siete años ya y obviamente tiene unas animaciones que son alucinantes, toda la parte de la ambientación del mundo, el rollo este post-apocalíptico de la naturaleza saliendo y comiéndose las ciudades, creo que es muy interesante, creo que está muy bien tocado, creo que creo que el tema de los infectados está muy 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 bien tocado, una de las cosas más interesantes artísticamente del juego, que siempre me ha parecido de lo mejor que tienen estos términos porque no es el zombie de toda la vida, tiene todo un sentido, además el tema del cordyceps creo que viene de una espora real, se basaron en un hongo real que infectaba hormigas y entonces cogeron el concepto a partir de ahí, es interesante, efectivamente, tiene y la verdad es que si se indaga un poco en tema de conceptar todo eso, tiene algunos conceptos súper 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 interesantes que a mí personalmente me recuerdan por ejemplo a la película Annihilation, ¿anihilación se llama? ¿la de Natalie Portman? La de Natalie Portman, sí, sí. Pues creo que hay una imagen en esa película muy impactante y creo que la verdad es que no sé si tendrá algo que ver pero a mí me recordó directamente a todo el tema este de las esporas de las ofas, creo que en términos de diseño está muy bien porque no es eso, no es el zombi de toda la vida con sangre, es algo que mezcla naturaleza, que mezcla algo biológico con algo que también es biológico, que es natural y me parece súper súper interesante en términos de diseño, en términos artísticos y bueno, y lo que ha dicho Gerard, sí, que es un juego totalmente centrado en la narrativa, en las historias, en los personajes y que yo creo que destaca por eso, ¿no? Lo hemos comentado también antes Gerard o ayer que independientemente de aún siendo un gran juego mecánicamente es un buen juego y jugablemente es divertido y además kinestéticamente se siente muy bien, se siente muy pensado todo lo que hace, pero yo creo que las mejores partes son en las que el juego frena, ¿no? Y yo creo que eso dice mucho de The Last of Us y de las intenciones de Naughty Dog con The Last of Us. Claro, obviamente, es un juego de zombie, esto también está un poco trillado dentro del género, pero creo que The Last of Us lo hace muy bien en este aspecto, en que es un juego de zombies, pero realmente la atención no está en los zombies, ¿no? Está en el desarrollo de los propios personajes, en especial los dos que salen en la portada, que son Joel y Ellie, la relación entre estos dos, cómo va avanzando toda la historia y es que tienen un desarrollo vastísimo ambos, ¿no? O sea, tanto Joel como Ellie. Y es precisamente por esto, y recalco el tema de la portada, que cuando vimos que Ellie estaba sola, ¿no? En la portada de The Last of Us 2, dijimos, esta es una historia de Ellie, entonces, ¿no? Joel aparecerá como personaje secundario y tal, pero todo girará alrededor de ella, porque ya hemos visto la niña que fue en The Last of Us 2, ya hemos visto cómo va evolucionando, sabemos toda la carga moral que lleva dentro por el final de The Last of Us 1, que esto es muy importante en el 2 también, a nivel narrativo y pensamos, pues esto, ¿no? De que el juego iba a tratar de ella. Hemos entrado en The Last of Us 2, hemos terminado The Last of Us 2 y podemos decir que esto no cuenta como spoiler, porque no vamos a decir nada aquí para destripar, pero que no es así, no es así para nada. Hay mucha narrativa en este juego y no toda necesariamente enfocada a Ellie. Esto es una decisión un poco polémica, como ya comentamos anteriormente, porque quizá te aleja un poquito de lo que era el primer The Last of Us, Notas que hay como una parte del juego que no se siente una secuela de The Last of Us, no se siente como una historia paralela, como un DLC, habíamos comentado muchas veces, algo tipo Left Behind o algo así, pero que no es secuela directa de The Last of Us, en todo caso, es para ampliar el mundo, que siempre lo veo como algo bien, pero está puesto de una forma un poco extraña y vemos también que vuelven muchos personajes antiguos, en este sentido sí que vemos que hay continuidad directa. De hecho, es que las 13 primeras horas son continuidad directa, con flashbacks y cosas del estilo. Entonces, ya pasando directos al turrón, directos a The Last of Us 2, sensaciones generales del juego, así, en líneas generales. La mía, si tuviera que describirlo en una sensación general, sería confusión, confusión directamente. Es eso de que terminas un producto y no sabes si te ha gustado, si no, en este aspecto creo que no me ha gustado, pero hay partes que sí, hay partes que no. Hablaremos más adelante que también los problemas de desarrollo que tuvo el juego quizá también afectaron en el nivel de que hay partes que se notan muy excesivamente que son de los dos creativos que había detrás, que son Bruce Strally y Neil Dragman que recordamos que se pelearon en medio del desarrollo. Bueno, algo pasó que Bruce Strally acabó abandonando el desarrollo y el juego al final pues terminó yendo a trompicones. No quiero enrollarme más, simplemente estas serían un poco mis impresiones que luego ya vamos a extender y os dejo la palabra a vosotros porque es que como lo jugasteis juntos imagino que también pues compartisteis la confusión que yo tuve pero obviamente yo la tuve mirando un vídeo. A mí, a ver, yo creo que sobra decir que es un videojuego que estaba esperando desde hacía muchísimo tiempo de hecho Willy también compartía ese interés por eso decidimos jugarlo juntos aprovechando la ocasión y termina con una sensación de confusión luego derivó en una sensación agridulce y ahora mismo yo diría que sigo con esa sensación agridulce de haber jugado un producto con muchísimos altibajos muy irregular con cosas muy buenas pero a la vez cosas muy malas y que me sorprende en ciertos aspectos verlos en un juego de Naughty Dog sobre todo por lo que hemos comentado al principio que es una compañía que tiene cierto prestigio que bueno se suele decir que siempre atinan no han hecho un videojuego malo en su vida o al menos que sea vamos de suspenso por así decirlo y en este caso de Last of Us 2 sorprende mucho primero teniendo en cuenta la calidad del primero segundo sobre todo lo que hablabas un poco tú de algunas decisiones creativas y de una falta de identidad yo creo que lo más flagrante de este de Last of Us 2 es una falta de identidad y una falta de compromiso primero por las temáticas que se tratan segundo con la propia naturaleza del videojuego que no sabe si ser una secuela directa del original o si ser un juego independiente que en cualquier caso yo estoy a favor y esto lo repetiré todas las veces que haga falta de que se expanda el universo de Last of Us con otro tipo de personajes con otro tipo de comunidades porque creo que enriquecen un poco bueno dentro de lo genérico que es pues enriquecen un poquillo de hecho no está es una secuela de hecho es normal que introduzcan personajes nuevos es normal que se expanda el mundo de hecho no es tan mal como tal la propia expansión que hacen porque se plantea bueno esto lo planteo ahora pero lo desarrollaremos más adelante se plantea como que hay varias facciones y cada facción pues pertenece a una ideología concreta tiene unas costumbres concretas a mi me parece súper rico y me parece súper interesante el problema está en que en resumidas cuentas y ahora le he hecho de la palabra Willy que mucho abarca poco aprieta y este juego es el mayor ejemplo de esto es un videojuego que pretende ser tan ambicioso pretende tener una narrativa tan compleja tan excesivamente profunda para quizás los superficiales que son algunos temas que acaba tocando y no acaba de desarrollar bien que se queda a medias en todo se podría decir y encima con un sabor agridulce porque la primera mitad está muy bien yo la entiendo como una una secuela directa del primer videojuego coherente y con sentido y la segunda mitad se siente cuesta abajo y sin frenos encima por una estructura muy confusa muy caótica a base de flashbacks a base de flash forwards y ahora estamos en el presente en el pasado el futuro es algo muy extraño y la conclusión es esta yo sigo con una sensación agridulce obviamente no tan alterado cuando acabó el videojuego en su momento porque estaba bastante cabreado pero no a gusto lo sabemos no a gusto con el producto sencillamente sí bueno al final acabamos Gerard y yo jugamos el jugamos el juego juntos entonces teníamos nuestras reacciones enseguida y lo íbamos ya lo íbamos comentando y y obviamente pues cada vez que estábamos comentando algo yo creo que los dos dábamos por supuesto que bueno esto es en caliente esto es en caliente esto es en caliente tendremos que ver al juego en frío tendremos que reaccionar al juego en frío pero desde luego en cuanto a primeras impresiones es un lo que dijimos todo el rato Gerard y yo es un Frankenstein es un Frankenstein total o sea se nota muchísimo que ha habido algo en este juego obviamente nosotros entendemos que viene derivado de lo que hemos dicho de esta partida de Bruce Strelly del desarrollo del juego yo creo que no lo sabremos realmente nunca lo acabaremos de saber pero yo entiendo que se intuye si si porque es que además es totalmente notorio o sea llega un momento en el juego en el que tú notas un un descarrileo enorme y notas que el juego de golpe pierde entonces yo no creo que sea un mal juego en términos tanto técnicos como como jugables o sea a ver ya lo hemos dicho antes es un juego que jugablemente es un third person shooter con coberturas y esto que a nadie le sorprenda pero esto es un gameplay de hace 12 años o sea estamos hablando de el los primeros Gears of War realmente sí del principio de la generación de 360 y de Play 3 2006 2007 total sí sí no hay más ahora funciona yo creo que funciona sí por supuesto creo que el juego responde bien kinestéticamente es buenísimo mejor incluso si me apuras que el primero han ampliado cosas que ya existían en el primero pero las han ampliado el tema de tumbarse en el suelo el tema de poder saltar el tema de la movilidad creo que creo que los personajes se sienten bien el movimiento general de los personajes se siente bien que por ejemplo en el primero se notaba por ejemplo una diferencia entre cuando llevabas a Joel y cuando llevabas a Ellie Joel es mucho más pesado es mucho más le falla más el pulso es lento le falla más el pulso Ellie es más rápida es también es es más débil ¿no? a los disparos a los ataques entonces todo esto sigue perfecto en este sentido y obviamente técnicamente es soberbio o sea este juego es a nadie le va a sorprender que hablemos de esto o sea The Last of Us 1 fue una barbaridad para su momento pero yo lo que he visto con The Last of Us 2 no pensaba que lo fuese a ver en muchos años o sea hemos visto grandes barbaridades en esta generación ya hemos visto grandes barbaridades que se vienen a futuro pero yo esto no me lo esperaba hasta dentro de un par de años como poco ¿sabes? o sea en términos de animaciones lo he visto esta mañana hay un momento en el que Ellie se quita una camiseta o sea no hay clipping no hay es se me pone la piel de gallina de pensarlo os lo prometo el momento es que se quita la camiseta y en una Playstation 4 además no estamos hablando de consola de nueva generación ni PC no no es una consola con una arquitectura de hace 7 años es una barbaridad además de otras cosas otras minucias como por ejemplo pasas en algún momento por alguna puerta que tiene los típicos trastos estos de plástico que se mueven con las físicas contigo que es una barbaridad lo bien hecho que está tenemos físicas de cuerdas que yo os lo juro que he visto me caen los huevos de ver esas físicas o sea he visto gente con las cuerdas estas que puedes coger y que puedes tirar haciendo en plan liándolo y aún así un nudo con diferentes objetos que se mueven con una silla de ruedas que se mueven es algo sí es bombástico en este sentido este juego o sea esto sí que es de sobresaliente total creo que sinceramente nadie tampoco tenía ninguna duda de que Naughty Dog haría esto porque ya tenemos precedentes de que eso son unos fieras a nivel técnico esta gente totalmente sobre todo teniendo en cuenta que a casi principios de generación vimos Uncharted 4 que aún a día de hoy es de lo mejor gráficamente que hemos tenido esta generación y salió a principios o sea es que es una barbaridad en este sentido no es ninguna sorpresa ahora mi problema con el juego viene por otras cosas obviamente cuando cuando tanto Neil Dragman como Naughty Dog como todo el mundo que ha trabajado en este juego han vendido este juego constantemente como una experiencia narrativa por supuesto como además siendo secuela del primero es una experiencia totalmente narrativa el primero también pues perfecto y cogea ahí cogea o sea hemos tenido muchos 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 problemas con este juego en términos de narrativa en términos de historia en términos de estructura que son cosas que tenemos aquí apuntadas y que creo que ahora ya cuando empecemos a entrar a la parte de spoilers ahí ya empezamos pero hay muchos problemas independientemente de las decisiones que hayan tomado según qué cosas que a mí me vayan a gustar o no me vayan a gustar como jugador porque yo lo primero tengo que decir que este juego yo no me lo juego de salida yo lo juego directamente en Nueva Play 4 el de las tocas uno digo el primero yo no me lo jugué en Play 3 me lo jugué en Play 4 directamente y me lo jugué en si no me equivoco o finales de 2016 o principios de 2017 entonces yo he sido de los que ha llegado algo más tarde a este juego obviamente lo he podido apreciar de forma externa me vi algún gameplay obviamente me conocía ya la famosa escena rompedora del principio pero no me lo había jugado yo he sido de los que ha llegado más tarde y aún así yo le tengo mucho aprecio a este juego le tengo mucho aprecio a Ashley Johnson y a Troy Baker que son las voces de él y de y de Joel en versión original creo que son unos grandes actores y creo que son unas grandes personas me encantan les quiero un montón a esta gente entonces yo le tengo cariño en este sentido al juego y fuera de la subjetividad de lo que me haya podido gustar más o menos que haya pasado con los personajes que a mí me gustan creo que objetivamente este juego tiene muchos problemas de estructura de guión de 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 personajes de en fin tiene muchos muchos problemas y esto no creo que sea algo que con el tiempo cuando ya estemos en frío se vaya a solventar solo porque además yo creo que ya hemos hecho una reflexión bastante profunda y de varios días incluso sobre las decisiones tomadas a nivel narrativo en el videojuego y creo que seguimos con las o sea seguimos con las mismas conclusiones de cuando acabamos el videojuego pero de manera un poco más calmada un poco más sosegada cualquier caso es lo que dice Willy The Last of Us 2 a ser una experiencia narrativa ya puede ser técnicamente lo más salvaje que hayas visto jamás ya puede tener una jugabilidad impecable que tú estás en The Last of Us por la historia porque ese tipo de jugabilidad puedes jugar en otro tipo de videojuegos quizá no con el mismo nivel de animaciones quizá no con algunos detalles que son marca de la casa pero no es el bait no es el bait que te llama a comprar el producto no es lo que te llama a comprar el videojuego además con toda la expectativa respecto al primero porque el hype con este juego fue progresivo primero se filtró la imagen de él y tocando la guitarra que todo el mundo estaba especulando oh habrá secuela luego dijeron si no si no luego ya cuando vimos el gameplay que por cierto ese gameplay fue espectacular luego os voy a preguntar si la inteligencia artificial funciona tan bien como la del E3 del 2018 porque ese gameplay fue increíble o sea fue brillante no os voy a preguntar por esto pero digamos que es un hype que se ha ido gestando en base a la narrativa o sea no te estaban vendiendo no es que este juego se verá de puta madre que también pero que no se verá de puta madre no es que este juego tendrá una banda no no vas ahí por la historia como dice Jerez vas ahí para continuar la historia y es en este sentido cuando creo que ya oficialmente podemos entrar en terrenos pueblos porque tenemos muchas cosas a comentar pero pero es por esto básicamente por el que no nos funcionan y una última cosa antes de entrar a terrenos pueblos o lo ya aviso es un poco lamentable que tengamos que hacer estas declaraciones el pleno 2020 pero creo que viendo el contexto y cómo se lo está tomando la comunidad es necesario antes de entrar los problemas que vamos a destripar no tienen absolutamente nada que ver pero nada que ver con inclusividad con representación LGBT con representación femenina cero de hecho estamos de acuerdo con estos aspectos más positivos ahí está estamos de acuerdo que haya representatividad estamos de acuerdo que haya inclusividad en los videojuegos estamos de acuerdo que los videojuegos sean un medio que todo el mundo pueda disfrutar y se sienta identificado nuestros problemas no son estos porque es que hay mucha gente que está apuntando que si sale X personaje transexual esto no nos importa mientras un juego sea bueno narrativamente esto no nos va a importar para nada es que no debería importarnos como sociedad no debería importarnos entonces es lo que digo es un poco lamentable tener que hacer este tipo de declaraciones pero creo que viendo el contexto es importante de constancia efectivamente y ahora que ya hemos hecho todo el disclaimer y tal pues pasamos aparte con spoilers la gente que está viendo esto en diferido puede quitar el video ya y Willy se está frotando las manos creo que tiene ganas de empezar tenemos un guion aquí y el primer punto del guion que es que me parece muy interesante además es el que indicáis que decís el problema grave de identidad del juego no sabe que quiere ser ni que quiere contar grises el mundo es difícil la venganza es mala etc etc ¿empiezas tú Gerardo o empiezo yo? empiezo tú que te veo caliente y luego ya me complemento porque es que sé que tú lo tienes todo como mucho más claro y digo sí, sí no, a ver lo primero de todo yo ya entré en este juego sabiendo que Joel iba a morir creo que nadie nadie en este planeta va a entrar en este juego sin saber que Joel va a morir pero yo además ya me había visto un vídeo de cómo le reventaban la cabeza a Joel entonces creo que esto es importante el famoso palo de golf sí creo que es importante marcar que yo ya había visto el hoyo en uno de Joel ¿vale? entonces sabiendo esto creo que creo que el impacto obviamente fue el mismo creo que fue muy 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 fuerte en ese momento bueno Gerardo y yo nos quedamos es visceral es explícito es y creo que está bien que lo hayan hecho así y después ya entraremos en eso pero volviendo al tema de de lo de la identidad del juego y tal creo que es el problema base más importante del juego que es que no sabe qué mensaje quiere dar con Gerardo ya lo hemos dicho varias veces el primero tiene clarísimo lo que es el primer juego tiene muy 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 claro a lo que va o sea desde el principio desde el primer momento en The Last of Us en el universo de The Last of Us en la primera media hora en la que una persona entra en el universo de The Last of Us a través de The Last of Us tú ya ves cuál es la intención de este juego el principio todos lo sabemos el principio con la muerte de Sarah es la declaración de intenciones más grande que te puedes echar en cara ¿por qué? porque básicamente lo que te están diciendo es este mundo es una mierda Sarah no ha muerto por un puto infectado Sarah ha muerto porque alguien le ha pegado un puto tiro ¿vale? y esto ya es muy importante para establecer el personaje de Joel porque Joel te lo presenta como este padre te lo presentan con Sarah un padre que quizás es algo despistado con su hija pero que obviamente la quiere como cualquier padre quiera su hijo entonces toda esa primera escena es desgarradora es rompedora creo que es de lo mejor del primer de The Last of Us y una de las mejores intros de los videojuegos desde mi punto de vista entonces esta declaración de intenciones de el mundo es una mierda está establecida en la primera media hora del primero este juego The Last of Us 2 pretende constantemente venderte la idea de el mundo es una mierda el mundo es una mierda si, si ya lo sé ese es uno de los principales problemas ya lo sé entonces este mensaje no es que no funcione es que yo ya lo sé esto no hace falta que me lo reiteres ¿vale? entonces de nuevo volviendo a lo del problema grave de identidad las concesiones con el personaje de Joel ya las hicimos hace 7 años o hace los años que haga que tú jugaste The Last of Us pero hace años que yo ya dije vale el final de The Last of Us 1 es rompedor ¿y por qué es rompedor? porque yo creo que aunque aunque tienes el personaje de Joel también establecido durante todo el primer juego de lo ha perdido todo está hecho polvo es un tío que se ha vuelto un insensible que se ha vuelto un asesino en fin que se ha deshumanizado completamente a causa de su pérdida de Sara ¿no? que lo único que lo único que yo creo que todavía le ata un poco a su humanidad es el reloj que también es algo importante dentro de la narrativa del primero y tal que todo eso está perfecto además está perfectamente llevado todo esto entonces aun teniendo todo eso yo creo que nadie se hubiese esperado del todo que Joel fuese a tomar la decisión tan egoísta de sacrificar el futuro de la raza humana simplemente por el querer quedarse con su hija y yo creo que por eso funciona también este final o sea es algo que a lo mejor te puedes imaginar pero que cuando lo ves dices está pasando de verdad o sea y se nota que el juego tiene esta intención y sabe que quiere esto se nota que el mensaje de este juego es esto no va de salvar a la raza humana esto no va de ninguna gran historia esto va de la historia de Joel y de la historia de él y esto es algo que de lo que el 2 carece totalmente o sea en el 2 en ningún momento tienes una una presentación clara de la intención del juego obviamente el tema de los grises que es lo que más hemos estado hablando que es las ideas que te vende de las tofas 2 que son el mundo no es ni blanco ni es negro es gris ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos todos hacen cosas bien y todos hacen cosas mal pero pero es un mensaje tan simplista y tan trillado y tan o sea está bien porque como hemos dicho antes Naughty Dog siempre ha jugado con cosas que ya están vistas pero lo han hecho bien pero es que en este caso no está bien porque porque el mensaje se pierde o sea la intención se pierde cuando yo en este juego no sé quién es el bueno yo no sé quién es el malo durante todo el juego me están vendiendo que la venganza es mala y aquí es donde entra la disonancia ludonarrativa la famosa disonancia ludonarrativa que me estás vendiendo que la venganza es mala y que matar es malo pero después para pasarme el juego lo que tengo que hacer es matar gente constantemente vengarme todo el rato de la gente que está con la gente que ha matado a Joel me estás vendiendo y no como autodefensa precisamente no sino como ataque directo de hecho esto en el final del juego es directísimo las intenciones entonces yo creo que con cada con cada decisión importante que hay en el juego que obviamente las decisiones no las tomas tú las toman los personajes del juego esto nunca nunca ha habido decisiones reales en de las topas no sé si pero dentro de cada decisión que toman estos personajes se va diluyendo el mensaje y se va perdiendo el foco realmente de la historia porque realmente como hemos dicho antes la campaña ha sido esto es la historia de venganza de Eli Eli se va a vengar pero resulta que no lo es tanto porque es que la mitad de juego es la historia de Eli tenemos un pequeño sneak peek con cada con cada flashback de cómo estaba su relación con Joel de cómo evolucionaba su relación con Joel a través de los años su relación con Tommy un poquito de los principios de sus relaciones de amistad dentro de donde vivía con Tommy y con Joel pero a mitad de juego te lo rompen a mitad de juego esto se termina y se olvidan completamente de eso para pasar a hablarte de otro personaje que resulta que es el villano pero no pero no lo es o no lo es porque si realmente no hay ni buenos ni hay malos cuál es el bueno y cuál es el malo con quién me tengo que quedar yo con quién me voy a quedar yo obviamente yo como jugador me voy a quedar con Eli porque yo a Eli ya la conozco y esta guía es una random por mucho que me venda su historia que además esa es otra que también comentaremos ahora que yo se lo dije a Gerard desde el momento en el que lo vimos a mitad de juego cuando empiezas a llevar a Abby lo primero que hacen es ponerte el flashback para darte contexto de la historia de Abby y explicarte lo de el padre de Abby era el doctor que se cargó Joel esto demuestra una falta de cuidado en la estructura del juego enorme porque es que si esto me lo pones al principio del juego lo primero tienes una especie de paralelismo con el primero con un gran impacto al principio con una gran muerte al principio que va a definir un personaje para el resto de la historia y que además va a ser el personaje que va a actuar mal durante el juego porque recordemos el personaje que actúa mal durante el juego es Abby no Ellie Ellie sí va buscando venganza pero no se la cobra Abby se cobra su venganza entonces pero no no te lo meten ahí y te lo meten horas después de que tú hayas visto como ya han matado a Joel y tú contigo mismo ya hayas ya hayas decidido que odias a Abby porque la odias ¿sabes? entonces de nuevo conflicto todo el rato quién es el bueno quién es el malo quién lo hace bien quién lo hace mal no hay recompensas si te cobras la venganza pero resulta que sí entonces de base el juego no sabe qué quiere contar y esto solo se vuelve peor con el paso de las horas y esto es así a mí me gustaría recalcar especialmente me gustaría recalcar nada muy brevemente una cosa que has comentado Will que es que me parece interesante que es el tema de que no sabes quién es el villano durante todo el desarrollo del juego y entiendo puedo llegar a comprender que esto a nivel experimental puede estar bien ¿no? meterte en la piel del villano experimentar un poquito su historia porque bueno con Abby es que jugamos un huevo de tiempo o sea no estamos hablando de una, dos no estás hablando de diez horas de juego con Abby es mucho tiempo estando jugando con ella pero aún así sigo insistiendo que no es tanto las intenciones sino la ejecución de estas intenciones ¿no? porque para que unas intenciones funcionen tienen que tener una línea a seguir y tú como jugador tienes que sentirte identificado con esta línea ¿no? porque es lo que digo siempre tú puedes mostrar empatía con el villano es muy fácil mostrar empatía con un villano de hecho pero esto se lo comenté Gerard el último día y sigo insistiendo en esto hacerte vivir las vivencias del villano en primera persona es de las cosas menos sutiles que puedes utilizar a la hora de utilizar este recurso porque al villano lo puedes ir descubriendo durante toda la aventura incluso jugar con el clásico cliché pero que a mí es un cliché que me encanta que es el del villano misterioso villano que no conoces pero que poco a poco vas descubriendo pues mira ahora esta carta ahora este personaje me habla de él y poco a poco vas empatizando con él y tal meterte directamente en la piel del villano y además con otra cosa que me gustaría recalcar que es haciendo misiones que no te importan es que no es que estamos expandiendo porque realmente la historia de Abby es una guerra entre dos facciones una guerra entre dos facciones que no aporta nada a la historia de Ellie más allá del final ahí está el problema a la que creíamos todos que era la historia principal ahí está la cosa ahí está el problema yo creo que aquí ya que estamos en terreno de spoiler la diferenciación tan grande que hay entre las dos mitades del videojuego es brutal porque es que a las 10-12 primeras horas se te establece una historia de venganza donde Ellie se quiere vengar porque directamente se han cargado lo que es su figura paterna pero después en la otra mitad del videojuego se corta todo el ritmo toda la tensión que se había ido construyendo todo el build de la venganza de Ellie y te meten una historia paralela que nada tiene que ver y no tiene ningún tipo de relación porque de hecho a Ellie cada vez que te encuentras con algún Scar por ejemplo te dice hay una lobo por ahí y tal pero ella no tiene implicación directa con estas dos facciones no hay un conflicto con ella entre ellos el conflicto es con Abby la cosa está en que es que es esto el juego intenta abarcar tantas temáticas que no acaba abrazando ninguna idea y no le acaba dando el desarrollo que merece porque es que hablando de secundarios también vale ya no solo lo que han hecho con Ellie y el tema del final que esto ya nos meteremos en la parte de las últimas cosas que yo diría que es de lo peor por no decir lo peor del videojuego en general el tratamiento de los personajes secundarios a mí me ha dejado muy frío porque es que se nos presentan personajes alternativos a Joel vale porque Joel obviamente está en un plano secundario sigue siendo una figura que tiene presencia en el videojuego sigue apareciendo en el presente de que recordemos que Joel muere en las dos primeras horas en las dos y curiosamente es de lo menos que me molesta a mí personalmente esta decisión es de las que menos me molestan del juego yo creo firmemente que eso es la subversión de expectativas buena que tiene este juego ¿sabes? porque es que yo personalmente llevaba meses diciendo el juego va a abrir nos van a presentar a Dina van a matar a Dina y esto será la historia de Ellie de hecho lo vendieron como tal no sé dónde lo leí una sinopsis o algo así que decía que el juego iba a ir incluso en el creo que fue el segundo tráiler hay una escena en la que aparece Joel y dice ¿cómo has llegado aquí? esto en el juego no es así en el juego está el chico asiático que no me acuerdo cómo se llama pero no es Joel el que está entonces pero bueno que sí y lo que quiere es Gerard que bueno lo de los personajes secundarios Gerard si quieres entrar un poquito en eso sí, sí, sí quería entrar en materia con esto porque a mí no me molesta el hecho de que se carguen a Joel en las tres primeras horas de juego porque primero me parece una declaración de intenciones al apartar al personaje principal del primer videojuego y dar paso a Ellie que es el personaje que tenemos que explorar en este juego porque Ellie en el primer videojuego ha ido el mundo antes de la catástrofe y tiene algunos matices que me interesan un montón estas preguntas que se hacen existenciales de cuál es mi propósito cómo era la vida antes de que todo esto pasara y demás y aquí realmente teníamos a una Ellie adolescente un poco más formada más experimentada y que estaba empezando a vivir cosas que no había vivido como el tema este de la relación con Dina a pesar de que en Leap Behind hay un pequeño indicio de dónde puede ir el tema de su orientación y además de que hay un indicio en el mismo de las Tofas 2 de que tuvo algún tipo de relación con la chica que le hace un tatuaje se dice explícitamente se dice explícitamente que se llama Cat y que dice que bueno eso que tuvieron algo y Dina le dice algo como no te convenía o algo así sí en cualquier caso yo creo que dar paso a Ellie como la protagonista absoluta del videojuego es una decisión inteligente y que de hecho lo estuvimos comentando con Will y Joel es un personajazo de la hostia pero en este videojuego realmente con la temática que querían tratar que era el tema de la venganza qué papel fundamental hubiera jugado durante la historia principal pues a mí me parece bien que sea el desencadenante de esa historia y para desarrollar esa temática el problema está en que como decimos las doce primeras horas están muy bien porque como dice Willy se siente muy secuela directa del primer videojuego de hecho hay varias referencias a cosas del primer videojuego ya no solo en pequeños detallitos como por ejemplo lo que hablamos el tema del robot del chico del hermano del primer videojuego que falleció y todo el rollo este sino también el juego arranca con Joel explicándole a Tommy el porqué de sus decisiones del primer videojuego y también Joel le toca por primera vez una canción a él y que es algo que quedó pendiente del primer videojuego son pequeños detalles que dan a entender que hay amor por el material original en la habitación de él hay una playstation 3 si bueno eso ya está en los detalles marca de la casa habla de de como de como le gustaría jugar un videojuego en Left Behind tiene ese momento con con la con la chica no me acuerdo como se llama la chica ahora pero que ella le hace imaginar el juego y todo eso y obviamente además hay una escena reminiscente con él si os acordáis pero yo es que lo jugué nada hace poco en Left Behind que coge una calavera de estas que le das así si 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 te pone una respuesta le haces una pregunta y te responde entonces una de las preguntas era en algún momento volveré a jugar algún videojuego y le daba y el cariño se nota el cariño está ahí son pequeños detalles que te dan a entender que son conscientes de la continuidad y de todos los detalles y todas las cosillas que han ido estableciendo desde el principio que pasa que a mi todo el tramo por ejemplo este posterior a la muerte de Joel de Dina y de de Ellie embarcándose en esta aventura por Seattle para ir buscando pistas sobre quién es la gente que ha matado a Joel el porqué la búsqueda de respuestas me parece súper interesante porque ellas consiguen soltarse en el sentido de que conoces un poco más como su relación conoces un poco cómo se compenetran hay momentos muy íntimos muy bonitos como el tema de la guitarra por ejemplo que le canta Tim Mione y todo esto entonces todo esto al final hay un punto de la historia en el cual Ellie y Dina se separan por la circunstancia de que Dina está embarazada no puede continuar está indispuesta y se queda en el teatro en el cine la cosa está en que no volvemos otra vez a ver esa relación de ambas es decir es algo que a partir de cierta hora del videojuego no sabría decir un número exacto pero bastante antes de las 10 horas o sea 5 tú llevas unas 4 o 5 horas tal vez cuando Dina ya se queda ahí se queda como las 2 horas de la introducción las 2 horas de empezar Seattle encuentras el el teatro Dina ya se queda ahí porque te cuenta lo de que está embarazada y todo el rollo después tienes yo creo que una horita una horita y media más con Ellie a solas después ya viene Jessy vuelves a tener algún momento en el que ella está a solas realmente es esto durante las 12 primeras horas se siente como muy muy dinámico todo se siente muy secuela directa y demás el problema de la segunda mitad es lo que hemos comentado al principio un poco por encima para no entrar en spoilers pero es esto es un conflicto entre las dos facciones que poco o nada tiene que ver con lo que se estaba estableciendo en un principio que rompe el ritmo y que además es esto es toda una presentación nueva de personajes que o habías visto muy de pasada al principio que directamente no habías visto conflicto nuevo personaje nuevo no se menciona durante estas 8 o 10 horas apenas la existencia de los personajes anteriores o sea se menciona Joel de pasada se menciona Ellie de pasada pero no los vuelves a ver tampoco de ninguna de las maneras y a mí me da la sensación un poco de bueno lo comentamos esto hasta qué punto hasta qué punto esta parte de la historia yo veo dos opciones ¿vale? se podría haber mejorado quizá intercalando un poco la historia de Ellie y la historia de Abby para que no hubiera ese corte de ritmo y ese corte de historia es decir que hubiera una parte por ejemplo una hora manejas a Ellie y pasa algo y después una hora manejas a Abby y vas manteniendo un poco esa continuidad de historia fragmentada y paralela que se desarrolla en paralelo porque recordemos que la historia se desarrolla creo que en unos 3 o 4 días sea que el día 1 día 2, día 3 que se desarrollara de manera paralela para que no se hiciera tan pesado y que no cortara tanto el rollo porque es que realmente te corta mucho en eso quería entrar yo ahora que creo que también es un problema estructural y en el tema de la narrativa de la historia general que es eso la gran pérdida de ritmo que tiene el juego a partir de cuando dejas de llevar a Ellie habla de los punterrotos que esto tiene uno de los grandes problemas que creo que lo notamos Gerard y yo y no lo hemos comentado pero que está ahí es que cuando nos quedaba a lo mejor media hora para llegar al clímax este en el que después te ponen a Abby Gerard y yo estábamos diciendo parece que el juego va a acabar que coño va a pasar si todavía nos faltan 10 o 15 horas que está pasando aquí y claro el problema es que como a ti te han vendido que esto es el juego de Ellie lo que nosotros pensamos y además lo dijimos fue bueno ahora va a pasar lo típico de que algo va a venir va a romper un poco los planes establecidos y va a hacer que todo esto cambie de idea y tenga que replantearse esto y va a estirar un poco la longitud del juego esto de base ya me parece mal porque es que si de verdad nosotros estábamos sintiendo que el juego estaba terminando aunque que no pasó pero aunque hubiese pasado eso y hubiésemos seguido con Ellie esto ya hubiese sido un puente roto que el juego tiene unos cuantos pero hubiese sido un puente roto simplemente para estirar las horas de la experiencia de forma artificial y para tenerte más horas delante del mando y ya está ¿sabes? cuando el primero que dura 15 horas son 15 horas perfectas o sea sí que por ejemplo estoy de acuerdo con toda la gente que se queja de esos puzzles de agua con Joel y Ellie que son son estúpidos a mí me saca mucho de la narrativa lo de que Ellie se ponga encima de un palé o sea me estás vendiendo un mundo súper realista y después Ellie se pone encima de un palé es como pero son minucias o sea son pequeñas minucias que a lo mejor te a lo mejor lo único que hacen es añadir en total una hora de juego de hacer esas mierdas pero ya está son 15 horas perfectas es que además tampoco tampoco funciona ni como narrativa río en este sentido porque la narrativa río al fin y al cabo es vale me pongo en la piel de cada uno de los personajes pero al final acaban convergiendo en un punto donde todo todo lo que han aprendido en sus propios caminos ha cobrado sentido aquí vemos que por una parte si hay narrativa río porque Ellie y Abby se encuentran en la cena final en que Abby la perdona y luego hay el time skip que pasan dos años y tal pero es que los personajes no han aprendido absolutamente nada y te diré más aún es que la historia de Abby no importa en este cruce Abby hubiera hubiera reventado a Ellie pasara lo que pasara porque Abby quería vengarse de Joel y ya está entonces Abby no ha aprendido nada importante en la resolución del juego son simplemente como dices tú puentes rotos historia de relleno misiones que tienes que ir haciendo y vale que sí que aumenta el wall building que aumentan las facciones que vale el mundo es que está guay el mundo es que es una cosa que es super el mundo está guay está bien construido pero si el mundo está bien y la historia que quieres contar no tiene nada que ver con este desarrollo del mundo entonces quizá y solo quizá hay un problema y sigo insistiendo que ya cuando pasemos al final hablaremos de todos los problemas que tiene la historia de Abby en general y el mensaje de mierda que quiere venderte Dragman al final con todo esto pero a mí me gustaría hacer esta reflexión que es que ni siquiera funciona como novela Río porque no hay aprendizaje por parte de él tampoco realmente es que no no, no además en plan si fuese con la estructura de Río claro el problema grave que yo tengo con esto es lo que no puedes hacer es estar haciendo un build up constante de además de otra cosa al principio del juego llevamos a Joel después llevamos a Abby y después de eso ya directamente ya han matado a Joel y ya nos ponemos con Eli pero esto también me falla a mí porque es que el problema es si al principio llevamos a Joel y luego justo después de llevar a Joel llevamos a Abby tú me estás estableciendo que estos son encuentros puntuales porque yo a Joel ya sé que no lo voy a llevar más ¿sabes? porque en ese momento no sé todavía ni si hay flashbacks que además de nuevo en los flashbacks no llevas a Joel llevas a Eli vale solo primero y a Abby si después durante 8 horas más de juego no la llevo yo ya voy a entender que Abby no la voy a llevar más ¿sabes? y eso a mí me parece un problema de la estructuración del juego que podría haber cambiado por ejemplo de nuevo moviendo moviendo cositas moviendo por ejemplo eso yo el flashback de Abby su padre al principio del juego para empatizar más con ella antes de matar a Joel porque es que si empatizamos con ella antes de saber que es la asesina de Joel ya tenemos un enlace con ella ¿sabes? si me la vendes como la asesina de Joel ¿sabes? yo no voy a poder yo no voy a poder casar con este personaje yo no voy a poder tener un enlace sentimental y emocional con este personaje aunque después me vendas que Joel mató a su papi que le den por culo a ella y a su papi me la pela su padre y me la pela a ella porque a mí la que me importa es Eli y el que me importa es Joel y te lo has cargado además de forma sanguinaria y bruta ¿sabes? entonces a mí eso ya me parece una falta de conexión entre el jugador y este personaje que estás presentando y además eso que es que me estás vendiendo que sí que la historia es de Eli y cuando me metas eso me va a impactar y a mí me va a sacar porque es que todas las horas al menos las dos primeras horas que estuvimos con Abby Gerard y yo estábamos diciendo ¿cuándo vamos a volver con Eli? ¿sabes? y es que yo cuando empezamos a llevar a Abby y ya no era el flashback sino que era el día uno con Abby yo cuando vi lo de día uno le dije a Gerard ¿sabes que vamos a llevar a Abby diez horas, no? y él me dijo ¿qué va? ¿qué va? ¿qué va? vimos el árbol de habilidades abrí eso vimos el árbol de habilidades y a Gerard se puso blanco pero es que si le di se puso blanco ¿sabes? es verdad es verdad ¿sabes? y es en ese momento en el que tú ya lo tienes que aceptar pero es que a mí eso no me gusta porque es que yo no tendría que estar aceptando nada de esto a mí me lo tienes que dar mascao yo soy un niño tonto y a mí me lo tienes que dar tú mascao porque esto lo tienes que pensar tú no yo ¿sabes? y esto es un problema de estructuración del juego y es un problema de que no sabes dónde encajar esta historia ni sabes cómo hacerlo porque es que además es eso son dos juegos diferentes y a mí me parece super interesante el tema por ejemplo de Abby dándose cuenta de que los Scars no son diferentes de lo que son por ejemplo los lobos o cualquier otra facción todo el tema de la presentación de los lobos todo el tema de la presentación de los Scars que por ejemplo además con los lobos tienes este contraste tan grande de al principio tienes la civilización que tiene Tommy y dices que pasada como lo tienen montado no sé qué y después ves lo de los lobos y dices la madre de Dios un estadio súper preparado con armas militares nivel militar tienen hasta sabes o sea tienen hasta gimnasio ahí estamos locos sabes pero sabes o sea el problema viene cuando cuando eso cuando yo no puedo empatizar con Abby es que no no me la puedes establecer como un villano y el juego tampoco se esforza demasiado en que lo hagas porque no no hay mucha construcción de personaje o sea yo creo que lo máximo que te intenta vender con Abby es como que es una persona empática que intenta ayudar a las personas pero aparte de esto eres tú que te parece mala porque la odias porque ha matado a Joel pues claro que sí claro que sí claro que sí porque es que por ejemplo por ponértelo así será un hijo de puta pero a todo el mundo le gusta Thanos a todo el mundo le gusta Thanos y eso que al principio lo tenemos reventándole el puto cuello a Loki y también al ¿cómo se llamaba? a Idris Elba al personaje de Idris Elba en fin el que sea Heimdall exacto Heimdall sabes tienes este impacto inicial pero es un personaje misterioso es un personaje que los pocos momentos que te van dando a través de la peli son buenísimos ¿sabes? pero es que lo que no puedes claro es que el problema es este que tú no me puedes presentar a este personaje cuando yo ya he hecho la confesión conmigo mismo de que quiero cortarle el cuello a Abby ¿sabes? porque es que ese es el problema ¿sabes? nos pasamos demasiadas horas sin volver a verle la cara y todo el rato estamos pensando además de que durante todas esas horas te enseñan la relación de él y Joel ¿sabes? y tú dices echo de menos a Joel me quiero morir han matado a Joel como quiero a Joel ¿sabes? y esto lo único que hace es un crescendo de tu odio por Abby ¿sabes? que es que sea buen personaje o no sea buen personaje cuando llegues a Abby la vas a odiar es que la vas a odiar y es que además de nuevo su historia puede ser todo lo interesante que quieras pero tiene cero impacto en el final del juego cuando llegamos a esa parte del final de las últimas dos horas estiradas de cualquier manera no volvemos a saber nada de los scars no volvemos a saber nada de los lobos se han olvidado lo han dejado ahí lo de los scars es una subtrama que se ha quedado a medias lo de los lobos al final matan a Isaac que era como el jefe de los lobos pero todavía quedaron es como sus tramas abiertas de cara a una tercera entrada y eso no tiene mucho sentido no se ha escrito una historia autoconclusiva como el primero iba a comentar también esto que es que al final parece que lo único que importa a nivel narrativo estoy hablando pero lo único que importa es la secta esa de Piraos que ha pillado Abby la tienen ahí crucificada y luego es como que aquí está la cosa es que si estos fueran como mínimo alguna de las dos facciones que nos han presentado anteriormente como mínimo como mínimo tienes este hilo para ir es que ni esto entonces en las últimas tres horas te meten una facción nueva que no sabes ni de dónde sales ni quiénes son ni cuáles son sus intenciones que por cierto desemboca en una sección de gameplay frustrante porque tú lo único que quieres es acabarte el videojuego y encima solo te ponen impedimentos solo te ponen impedimentos para que se siga alargando y se siga alargando y más puntos rotos y ahora han capturado a Abby y él tiene que ir a es que es ridículo es un cacao es un puto cacao mental además de que también a partir de Abby la estructura del juego se vuelve un caos porque es que al principio con Ellie está muy claro en qué día estás con ella y cuándo hay flashback porque es tienes un día con Ellie es decir tienes el día uno y al final del día uno tienes el flashback tienes el día dos y al final del día dos tienes el flashback tienes el día tres tal 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 pero es que con Abby no lo hacen así te meten flashback cuando quieren además uno es de hace dos años uno es de hace cuatro uno es de hace dos meses es un cacao pero es que me estás haciendo un lío ¿sabes? porque es que estoy volviendo a ver el primer día pero yo no sé si estoy en el primero o estoy en el tercero ya y yo no ¿sabes? y entre esto y que te cuentan te cuentan una historia que no tiene nada que ver con lo de Ellie que además es que es eso no tiene impacto al final del videojuego me metes todas estas subtramas que en teoría son importantes para la historia de Abby me metes toda la historia de Abby y al final la única historia que concluyes es la de Ellie y encima la concluyes mal mal es que la concluyes mal o sea es que me parece yo creo que entre todo lo que hemos dicho lo que resume todo es está muy bien expandir el universo está muy bien enriquecer el universo de las tofas pero por favor que la trama principal tenga una implicación directa con la trama esta secundaria que estás metiendo porque es que no tiene nada el problema otro de los problemas graves de este juego es lo que ha dicho Gerard al principio que quiere abarcar demasiado es decir este juego quiere ser el juego de Ellie quiere ser el juego de Abby quiere ser el juego de Abby el juego de las dos facciones luego también toda la importancia que tiene Tommy también ya hablaremos de él pero al tramo final también que es como de repente pasa a ser casi un protagonista Tommy y además fatal de la chota también vamos a hablar de esto pero fatal o sea sí sí yo no lo entiendo o sea a mí personalmente que no me a mí Abby durante todo el juego no me gustó ahora la tengo aceptada la tengo aceptada por supuesto obviamente en caliente piensas unas cosas pero después en frío puedes pensar objetivamente otras pero aún así me parece que ni la historia de Ellie ni la historia de Abby están completos no no o sea yo me quedé yo terminé el juego con ganas se lo dije a Gerard con ganas de jugar de Last of Us 2 después de 25 horas casi después de 25 horas casi yo creo que fueron 22 y medio o 23 rondando la media que decían pero rondando rondando y sabes y yo me quedo con ganas de Ellie y con ganas de Abby no pero porque no me cae bien sabes pero es que su historia también se queda a medias se queda a medias sabes entonces ni la una ni la otra se terminan es que es que no lo sé y bueno y además lo que ha dicho Gerard también antes o sea de la misma manera que con Abby nos dejan todas esas subtramas abiertas con Ellie los personajes secundarios quedan totalmente desaprovechados o sea yo me quedé con ganas de ver más a Jessie sabes de saber más de Jessie porque porque me parece legítimamente un buen personaje me quedé con más ganas de ver a Dina sabes o sea y mira que tenemos un buen rato pero Dina es lo que duele más sobre todo en el tema del final pero es que no o sea se tienen buenos personajes secundarios y por cierto hablando de lo que has dicho del disclaimer que has hecho antes de todo esto nosotros estamos súper a favor de todo lo de Dina de toda la relación de Dina con Ellie y sobre todo porque creo que están muy bien representadas creo que creo que en plan los gamers marca registrada deberían conseguir hacer este este esta alienación de sí mismos y decir esto no es una relación de lesbianas o de homosexuales o de lo que sea esto es una relación de personas entre personas son dos personas que se quieren porque como tal funciona perfectamente son las 13 primeras horas están muy bien desarrollando el personaje es que me encanta es muy natural muy natural esos momentitos que tienen ellas dos estos momentos que sentimos son muy tiernos cada vez la camiseta y está destruida y Dina la graza y la consuela es que me pareció tan tierno ese momento sabes y nos quedamos con ganas de eso nos quitan eso y nos ponen una escena sexual que sale de la nada con Abby y Owen la escena de follar con la polla a Owen que no le importa a nadie y a Abby que ya le llevas arrastrando pasas literalmente del sutilismo más bueno que hay porque al fin de lo que es esto es un apocalipsis humanitario en el que todo el mundo ha sido a la mierda y encuentras belleza en estos momentos tan íntimos porque dices hostia esto es bonito y de repente follar con la polla follar hay una no sé super cringe a nosotros nos da un montón corta rollo yo tuve que no usar la escena en un momento porque dije que además de que tienes en plan toda esta subtrama de que ahí está otra o sea el juego constantemente te está vendiendo que Eli es una mala persona porque es que Eli está matando gente también se está dejando llevar por la ira por la venganza y después tienes a Abby que no es una buena persona o sea se interpone la relación de Owen y Mel si nos ponemos ahí la relación de Owen y Mel que además es que es que mira si es absurdo es que te lo juro Neil Dragman es como es como corregirle los deberes a un niño de 10 años tío te lo juro o sea no sé si te diste cuenta tú Larbi pero hace un esfuerzo tan grande de intentar hacer que las dos son iguales estén al mismo nivel es terrible es terrible porque es que ya parten de niveles distintos desde el principio del juego totalmente es que totalmente no puedes intentar igual es que todos son iguales en realidad es que es la desencadenante de la venganza de Eli eso por empezar y segundo lo que le he comentado a Willy la única persona del círculo de gente que presenció la muerte de Joel que se carga sangre fría es a Nora que es la personaje que se encuentra en el hospital y demás y de hecho Eli hace como una especie de reflexión interior y decir me estoy convirtiendo en Joel este no es el camino y demás yo creo que a Nora y al chaval este que le hace el corte de la gorra que pero se lo hace cuando la pillan ahí en el escenario porque es que si no le hubiesen parado ese chaval se lo cargaba a Eli y de hecho cuando se carga a Owen y se carga a Meles en defensa propia también y recordemos que se vuelve loca o sea en ese momento casi le da un ataque se vuelve loca y en cambio mata Jesse a sangre fría mata Joel a sangre fría es como que no hay ningún tipo de venamiento este guión podría describirse bajo el lema de Neil Druckmann en plan King Kinasty humillando a Eli durante todo el juego básicamente el objetivo del guión es destrozar emocionalmente a Eli ¿por qué? para destrozarte a ti pero de maravilloso seguimos pensándolo seguimos pensándolo porque no hemos llegado a la conclusión aún pero Eli no es una mala persona ni siquiera en el desarrollo del juego impuesto por el propio guión no es una mala persona hasta las últimas tres horas que no se ve la puta flapa y además se le va la puta flapa porque Tommy le come la puta cabeza que esta es otra cosa Eli no tiene el pensamiento de vamos a matarla no sé qué porque está feliz con Dina llega un punto que está en la granja está feliz con Dina está feliz con su hijo están de puta madre pero de repente le llega el flashback este que tiene con Joel cuando ella se entera de que efectivamente Joel le mintió o sea en ese momento ella ahí es donde entra su pensamiento intrusivo y de odio hacia ella misma de yo tenía un propósito y mi propósito era morir para salvar a la raza humana y no me han dejado hacerlo entonces yo ya no tengo propósito soy una desgraciada o soy una fracasada no tengo ningún propósito en la vida lo encuentra con Dina encuentra un propósito en la vida con Dina con JJ con el bebé que además tiene ese momento tan bonito de mirar el atardecer y decirle ¿sabes qué? te enseñaré a tocar la guitarra cuando seas más mayor tienes algo tan perfecto como eso tan perfecto y al final prostituyes al personaje de Tommy y al personaje de Eli porque a Eli Dragman le ha dado la gana que tú no te quedes con ese final ¿sabes? o sea le ha dado la gana de decirte es un final robado es un final robado es un final robado y encima encima de manera grotesca ¿sabes? porque es que lo de Tommy lo de Tommy el tuerto a mí me hace un montón de gracia porque partimos de la base que a Abby le vuela la tapa de los sesos y de repente reaparece con una cicatriz por aquí y un ojo menos a saber cómo ha salido de esta eso sí te puedo comprar que haya sido un disparo superficial y que le dejases sin vista lo que tú quieras sí pero es el efecto episodio 9 tío es como nos cargamos un personaje pero después el tío es forzar más el drama es forzar más aún tu odio hacia Abby y además justo justo en el momento en el que te ponen con Abby a enfrentarte a muerte con Ellie a pegarle puñetazos de muerte es que es de locos yo creo que sinceramente quería soltar el mando yo creo que sinceramente lo más lo más triste ya a nivel de ejercicio de guión lo más triste de este juego no únicamente es lo que muy bien ha dicho Will anteriormente de que el juego te intenta vender siempre de que las dos son malvadas mientras no es así Abby es objetivamente una mala persona y Ellie es objetivamente una buena persona pero bueno Dragman intenta vendernos este mensaje esto no es lo más grave lo más grave es que comportándose de esta forma quien consigue el final bueno es Abby quien consigue el final feliz es Abby ahí es de entonces ¿qué mensaje quieres venderme? las dos son iguales perseguir la venganza es malo no porque Abby persiguió la venganza Abby ha sido mala persona y Abby ha sacado un buen final entonces mucha gente dirá no es que el mensaje es que el mundo es una mierda era el mensaje del primer juego ¿cuál es el objetivo de esto? ¿para qué haces una secuela? para dar exactamente el mismo mensaje si quieres dar el mismo mensaje ¿para qué haces una secuela? no tiene ningún sentido es absurdo yo lo que iba a añadir antes de terminar con lo de Tommy es lo que he escrito aquí que si vas a tomar la decisión de hacer que un personaje tome una decisión arriesgada ¿sabes? y tome una decisión complicada como es la decisión que toma Ellie de dejar a Dina y a JJ para ir a buscar venganza una última vez a por Abby si vas a hacer que pase eso por favor por favor haz que esa decisión esté bien fundamentada y esté acorde con la naturaleza del personaje que no lo está no solo no solo es que no lo está con la naturaleza de Ellie es que la forma en la que actúa Tommy no es la forma de que hemos visto de Tommy el tema de Tommy es demencial porque además tenemos el juego que arranca con la escena de Joel contándole lo que pasó al hospital y Tommy diciendo que le hubiera hecho lo mismo de hecho tenemos un flashback enteramente dedicado para mostrarnos la relación de Ellie con Tommy a lo largo de los años y me estás diciendo me estás diciendo que Tommy con el timelapse que hay entre el presente y la escena esta de la granja con Dina y demás me estás diciendo que Tommy va a ir a buscar a Ellie para que vaya a buscar venganza cuando la chica ha encontrado el propósito de su vida que era el objetivo principal que tenía desde siempre y que encima Ellie Ellie decida optar por hacer caso a Tommy en lugar de quedarse con lo que tanto le había costado que además en ese momento te empieza a vender la idea de Ellie tiene estrés postraumático todavía tiene pesadillas con lo de Joel y tal haciendo reminiscencia a que Abby también ha tenido pesadillas y también se ha sentido mal por sus decisiones otra vez haciéndote un enlace entre las dos cuando es obvio que no tienen nada que ver entre ellas estos personajes pero es que más allá de eso lo más grave de todo esto a mi parecer es esto es que la decisión esta de Tommy la persona que yo creo que mejor conoce a Joel que mejor conocía a Joel era su hermano por el amor de Dios era la única persona a la que le había contado lo que en realidad pasó en el hospital con Ellie o sea es muy heavy estamos hablando de que Tommy al principio cuando Ellie quiere ir a matar a Abby le dice no puedo no puedo poner en peligro a toda esta gente yo enviaría un ejército pero es que si envío un ejército esto va a quedar desprotegido yo no puedo yo no puedo hacer eso y Ellie dice pues yo me voy a ir yo me voy a ir lo siento pero me voy a ir termina la conversación ahí y lo siguiente que sabes es que al día siguiente Tommy se ha ido a tomarse la justicia por su mano con tal de que con tal de que Ellie no se ponga en peligro ¿sabes? y con tal de acabar con esto sin necesidad de un ejército y me estás diciendo que esta misma persona es la persona que le come el coco cuando Ellie ya tiene la vida solucionada por favor no tiene sentido me dirás me dirás que Tommy en ese momento no debería pensar si Ellie estuviera vivo para decirme ahora lo que tengo que hacer él me diría deja a Ellie vivir feliz tal cual tal cual tal cual sabes porque es que por encima de todo Joel sabe que él actuó mal y Joel sabe que la conclusión de su vida en algún momento le iba a llegar porque eso me parecía una de las cosas buenas de ese momento y es que cuando atrapan a Joel y le vuelan la pierna cuando le empiezan a aguantar casi casi que lo acepta él está sufriendo y tal pero enseguida se le pone la cara seria y enseguida le ves en la cara que él ya sabía que iba a llegar sí 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 lo tenía interiorizado lo tiene acertado lo tiene interiorizado y sabe que ese es su momento de irse ¿sabes? entonces sabiendo todo esto ¿cómo puedes prostituir así al personaje de Tommy? y ¿cómo después puedes prostituir al personaje de Ellie? un personaje que sabes que durante todo el juego me has vendido que no es capaz de matar a sangre fría como Joel no es capaz de matar a sangre fría como Abby porque recordemos sí Ellie mata a una embarazada durante el juego pero es lo primero por defensa propia que no es una excusa pero es lo que por defensa propia y en el momento en el que te peleas con Ellie y tú llevas a Abby si no hubiese sido por leer Abby le hubiese cortado el cuello a Dina sabiendo que está embarazada a sangre fría y ni hubiese pestañeado y después encima se hubiese cargado a Ellie y gracias a Ellie y gracias a Ellie no lo hacen entonces teniendo todo esto en cuenta pues lo que tú has dicho Larry y lo que yo llevo diciéndole a Gerard desde que terminamos el juego y lo que hemos dicho desde el principio que se remonta al problema de identidad del juego no puedes no puedes intentar mezclar todos estos mensajes en el mismo juego porque es que al final el mensaje se diluye y la y la conclusión que tienes es tu mensaje es la venganza está mal y los medios violentos están mal pero me concluyes el juego con que Abby la asesina a sangre fría que le reventó una pierna a Joel y que le reventó la cabeza delante de su hija y de su hermano y de su hermano a sangre fría sin pestañear no no y encima con cierta con regodeos ahí está ahí está lo tortura no es que lo mate le vuela la pierna y dice hacerle un torniquete y le revienta la cabeza durante un tiempo y él y lo ve ¿sabes? o sea me estás diciendo que me estás diciendo de verdad que este es el personaje que sobrevive y tiene un final feliz con esta persona no solo eso la que se merece tener un final feliz según el videojuego y además de eso y además de eso no nos olvidemos de que el final es un que sí que no todo el rato porque es que Abby no muere Ellie no muere Tommy sí que muere pero resulta que no muere ahora Ellie va a matar a Abby porque la libera de la cruz esa es la que está ahora va a subirse al bote pero resulta que sí que la va a matar ahora resulta que cuando está a punto de matarla no la va a matar que por cierto eso me parece lo más barato lo más triste que hay porque es que o sea me usas algo tan baratero como el recurso este de el flashback del PTSD ¿sabes? que es que lo usas en ese momento como diciendo vale Ellie está a punto de irse pero entonces recuerda lo que le hizo a Joel y dice no yo no puedo irme yo he venido aquí por algo te voy a matar te voy a matar y eso de ponerle el cuchillo en el cuello a Led como diciendo como no nos matemos Ellie no haría eso para empezar Ellie no haría eso todo el juego vendiéndome que Ellie no es así y ahora estás forzando esto porque sí porque quieres que se maten y me dices me dices que ha llegado a esto porque se ha acordado de Joel en ese momento y de golpe cuando está a punto de matarla Joel tocando la Virgen María y recuerda a Joel tan feliz tocando la guitarra y la perdona a mí este momento me preocupa mucho porque es como que el hecho de que Ellie no mate a Abby es por un flashback de Joel porque se acuerda de los buenos momentos con Joel y tal pero no se acuerda de Joel para abandonar a Dina y para irla a buscar ¿sabes? entonces podrías haberte acordado de Joel antes no ahora si realmente es conveniente si la elección de Joel es no persigas la venganza y busca tu felicidad porque recordemos que Ellie sabe lo de que ella es la cura de la humanidad y sabe lo que Joel hizo por ella y es por eso que se preocupa tanto por Joel porque era su figura paterna entonces partiendo de esta base perdón me estás diciendo que Ellie acepta ir a tomar una venganza sangre fría a sangre fría con Abby pero cuando está en el momento dice ay no mira que me he acordado de Joel pues entonces no y tal y se queda sin los dos dedos también para que no pueda tocar la guitarra que es el único recurso que la une a Joel o sea ya apaga y vámonos eso es demencial o sea el problema grave de verdad con esto es si de verdad me vamos a hacer este final en plan de darle la lección de porque obviamente lo que nos queda comentar cuando Ellie la deja vivir y vuelve a su casa la casa está vacía Nina y JJ se han ido y Ellie se ha quedado sin nada totalmente se ha quedado sin su esposa se ha quedado sin su hijo se ha quedado sin Joel se ha quedado sin su venganza se ha quedado sin propósito se ha quedado sin propósito en la vida se ha quedado sin nada es que por tener ya no tiene ni estos dos ya no tiene estos dos que le arrancas estos dos para tocar la guitarra que es lo único que todavía la ata a Joel si de verdad vas a hacer esto haz que le reviente la cabeza a Abby porque es que en ese momento si se cobra de verdad su venganza si que estás dando el buen mensaje porque es que en ese momento si Ellie hubiese vuelto yo hubiese dicho pues esto nena te lo has cocinado tú tú te lo guisas tú te lo comes la venganza te ha podido como la ira y la rabia le pudo a Joel y como incluso te diría que lo de Joel tomando esta decisión egoísta de salvar a Ellie fue en cierto modo una venganza hacia la raza humana porque no fue un infectado fue un tío fue un militar que se cargó a su hija entonces él como persona tiene completamente justificado decir por aquí yo me quedo con mi hija nueva lo que dicen de el mundo se lo arrebató todo a él y él se lo arrebata todo al mundo efectivamente entonces si me vas a hacer eso ve hasta el final porque es que si no vas hasta el final te quedas con la conclusión de ahora que es Abby ha hecho lo que ha querido ha matado a quien ha querido a sangre fría y ha dejado un rastro de muerte deleznable para todo el mundo y le ha jodido la vida lo más importante de todo le ha jodido la vida a Ellie como Joel se la jodió a ella y cuál ha sido su consecuencia nada y se un refugio con Led para vivir de puta madre que ha sido el personaje que también ha dejado un rastro de muerte a su paso que ha estado todo el juego arrepintiéndose de este rastro de muerte y que al final consigue consigue aceptar la muerte de Joel consigue aceptar los errores que tuvo Joel y las consecuencias que le llevaron esos errores y consigue ser mejor que Joel y mejor que Abby ese personaje es el que se queda sin nada eso es putear el personaje porque te da la gana ¿cuál es el mensaje? ahora en serio ¿cuál es el mensaje? no hay mensaje sencillamente es hacer sentir mal al fan a la gente el mundo es una puta mierda pues no me vale este mensaje es que es esto no me intentes no me vale este mensaje porque es que además es lo que hemos dicho es el mensaje del primero es que es el mensaje y mejor contado mil mejor mil decenas y el primero mucho mejor contado y en este simplemente que esa es otra se nota que a lo que han ido en este juego es constantemente a meterte cosas que tú no te esperas a romperte las expectativas a hacer una subversión de expectativas pero mala en el sentido de que todo lo que hacen no tiene ningún sentido real es simplemente para hacer que tú te sientas mal como jugador y que digas menuda puta mierda esto es una mierda y de verdad de verdad yo creo que eso como historia no funciona porque es que sobre todo sobre todo si el mensaje final es el que ha sido al final que es un mensaje destruidísimo por la confusión por lo obtuso que es todo en el juego por lo mucho que lo acaba liando todo es que se enreda tío se enreda se enreda se enreda es que parece que no acaba nunca ¿cuántos clímax hay reales en el videojuego? sensaciones de decir esto está a punto de acabar hay varios hay varios y llega un momento que se hace reiterativo y reiterativo luego para desembocar en un final que no quería nadie que no es justo con el personaje y que tampoco es claro con el mensaje un final totalmente aritimático tío es que se te queda mal cuerpo pero por decir ¿por qué le haces esto a Eli? te lo juro cuando estábamos en el momento este de las dos barcas que Eli decide si matar a Abby en ese momento yo se lo decía a Gerard es que ya no quiero ni que la mate pero no porque no porque me dé pena a Abby porque es que porque es que me puede dar pena como persona porque está ahí pero no me da pena porque yo sé lo que ha hecho a Abby y no me da pena pero es que es que me dio pena la situación porque yo estaba viendo eso y estaba diciendo Eli no haría esto es que no lo haría o sea yo estaba ya en plan déjalo ya termina el juego ya esto no tiene ningún sentido no tiene ni pies ni cabeza ya esto sí 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 bueno mandamos saludos a Emilio Rueda que nos acaba de seguir llega es un poquito tarde pero podrás ver el vídeo el vídeo en diferido sí 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 perfecto bueno pues ya estamos llegando hasta el final tampoco quiero alargar mucho esto creo que ha quedado todo muy bien atado no como el videojuego pero digamos que sí entonces yo simplemente como tema de debate final para cerrar este viernes de la jungla especial que hemos hecho por primera vez con tres personas tema secuela tema secuela porque parece que que quedan muchos cabos abiertos mucha gente ya está especulando con The Last of Us 3 qué consistiría tal entonces yo simplemente para hacer un poquito de contexto y tampoco olvidar las circunstancias en las que se ha construido este videojuego porque hemos hablado mucho del videojuego pero hemos hablado poco de cómo se ha construido el videojuego estamos hablando de que es un videojuego que se ha creado bajo polémica constante y no polémica sobre el contenido del juego que desgraciadamente también ha acabado saliendo sino contenido sobre cómo se ha hecho las condiciones de trabajo de los trabajadores las pretensiones de ciertos ejecutivos dentro de la compañía y las peleas internas que han habido ya hemos recalcado anteriormente pues la pelea que hubo entre entre Estrell y Dragman que parece que se ha terminado cobrando un poquito también en el desarrollo del videojuego entonces sabiendo lo que ha costado esto que creo que ha costado 100 millones de dólares o sea una puta barbaridad una superproducción de no 3 As de 7 As directamente el backslash que está recibiendo alguno justificado alguno por desgracia no pero bueno el caso es que está recibiendo mucho backslash y toda la polémica en la que se había envuelto por el tema de las filtraciones tal etc etc y que los directivos grandes de Naughty Dog ya no están Amy Hennig se marchó hace tiempo ya con Uncharted 3 y Bruce Straley se ha ido a mitad del desarrollo entonces la pregunta es estando Naughty Dog en esta situación con Neil Dragman a la cabeza que ya se ha demostrado con este videojuego que no puede tomar el caballo por las riendas The Last of Us 3 ¿lo veis en un futuro? ¿Sony seguirá confiando en Naughty Dog? ¿Veremos Naughty Dog en un futuro? Esta es la pregunta que le pone la idea Si quieres mira sobre lo que comentas tú del tema de los creativos yo creo que es más que evidente porque Amy Hennig se fue de hecho se lo comentaba antes a Willy antes de meternos que Amy Hennig tenía un borrador para la historia de Uncharted 4 y de hecho el juego estuvo en desarrollo durante 10 meses hasta que tuvo las diferencias creativas con Dragman hizo algunos comentarios bastante polémicos en prensa y demás y se fue del estudio y entonces se reescribió la historia con Bruce Straley ni el Dragman y en Uncharted 4 salió un juego a mi me parece una maravilla y me parece una conclusión perfecta para su saga y todo esto sin embargo cuando llegamos a The Last of Us 2 tenemos que Bruce Straley salía a mitad de desarrollo en extrañas circunstancias nuevamente parece ser por diferencias creativas y como hemos comentado antes se nota mucho el Frankenstein del videojuego porque hay ideas opuestas o que chocan o que no acaban de tener mucha cohesión precisamente imaginamos que por el trabajo hecho por Straley y luego la imposición de las decisiones de Dragman en cualquier caso yo personalmente después de haber jugado esta secuela no quiero un The Last of Us 3 no se me quedan no tengo ganas de seguir indagando en este universo no tengo ganas de que me sigan destrozando los personajes no tengo ganas de saber apenas nada o sea no es un juego que te deja con ganas de jugar al videojuego que debería haber sido no te deja con ganas de saber qué es lo que va a pasar a posteriori ¿qué decisión creo que va a tomar Sony? pues tampoco lo sé porque teniendo en cuenta que es como el primer gran escándalo a nivel de usuarios en contra de un juego de Naughty Dog y encima de manera muy agresiva independientemente de si se están quejando por una cosa o por la otra nosotros nos quejamos creo que por cosas bastante coherentes como las propias decisiones creativas del juego y poco más yo creo 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 que van a optar más por una nueva IP que no para un The Last of Us 3 a no ser que se apacigüen las aguas y la gente empiece a tomar un poco de retrospectiva y de repente el juego tenga todo el buen recibimiento que nos está recibiendo ahora cualquier caso yo Futura Naughty Dog lo veo un poco negro lo veo un poco negro porque además lo comentamos siempre el 70% prácticamente 70% de la plantilla original de Naughty Dog ya no existe está formado prácticamente por gente nueva lo cual no está del todo mal porque creo que meterle sangre fresca y sangre nueva a un estudio para seguir teniendo voz y para seguir indagando en conceptos nuevos y demás me parece una buena idea sin embargo yo creo que este estudio necesita un cambio de directiva urgente porque ya se ha demostrado con este videojuego que Dragman no es capaz de llevar un proyecto bajo sus hombros y llevarlo a buen puerto entonces tiene que cambiar muchas cosas del estudio a nivel interno y tienen que replantearse muy bien cuál va a ser el próximo proyecto teniendo en cuenta el decidimiento que está teniendo el de Last of Us 2 pero bueno eso ya es mi opinión de verdad no 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 estamos especulando totalmente sinceramente tomáoslo así yo a ver lo primero de todo recordar que creo creo que al menos los dos últimos años de desarrollo de este juego ha habido algunos trabajadores que han hecho jornadas de 12 horas sin fines de semana que creo que es una de las cosas más lamentables ingresos hospitalarios incluidos de recuerdo correcto entonces estamos hablando ya de que esto es un problema de dentro de o bien de dentro de la directiva de Anotidoc o bien de directamente desde los cabecillas de Sony que muchas veces yo creo que el problema grave viene de ahí porque al final son ellos los que ponen las fechas son ellos los que cortan al final todo pero bueno creo que es una de las cosas que hay que tener en cuenta para hablar un poquito del futuro de Anotidoc entonces obviamente todo el escándalo con Neil Dragman con Bruce Strally yo personalmente pienso que no es coincidencia que si este juego ha salido así de mal y es el primer juego en el que verdaderamente Neil Dragman se queda solo pienso que no es una coincidencia yo pienso que las cosas son las que son y los hechos no son los hechos y esto es así o sea un tío como Bruce Strally que llevaba tanto tiempo en Anotidoc y obviamente ahora se ha ido él se ha ido un 70% de la plantilla original bueno de la plantilla original de Anotidoc no de un 70% de la plantilla que existía hasta el momento de Anotidoc se ha ido nos hemos quedado con una Anotidoc completamente nueva con trabajadores nuevos por suerte el juego demasiado bien a salida en cuanto a aspecto técnico y aspecto jugador sí porque no no pero supongo que se notan los latigazos aquí en este sentido entonces eso eso por una parte yo creo que principalmente The Last of Us 2 tiene que dar un precedente para lo que ha dicho Gerard empezar a plantearnos pues un cambio en la dirección de Anotidoc un cambio en las prioridades de Anotidoc obviamente el tema del crunch yo creo que está un poco más alejado de todo esto de de todo esto de Bruce Strally y de todo lo de el mismo Neil Dragman o sea obviamente Neil Dragman será responsable de haber permitido el crunch pero creo que el tema del crunch no se va a solucionar con un cambio en la directiva creo que el tema del crunch se tiene que solucionar con el tema de los sindicatos en Estados Unidos esto es una cosa complicadísima en Estados Unidos ya sabemos todos que se se idealiza este este sobre trabajo se idealiza este luchar bueno de hecho las últimas declaraciones de Dragman iban por ahí diciendo que en Anotidoc solo puede entrar gente que quiera lo mejor para sus videojuegos a coste a coste de su propio tiempo libre y vida personal lo cual me parece entonces a mí esto obviamente Neil Dragman es parte del problema pero no me parece que no me parece que por ejemplo echar a Neil Dragman de allí fuese a solucionar esto esto es de nuevo un problema con los sindicatos que son ellos mismos los que dicen mira ha pasado esto ha pasado esto ha pasado esto y esta gente se ha visto afectada por salud a causa del crunch entonces vienen los sindicatos que dicen mira aquí está esto firmado que dice que tal 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 justifica todo esto te jodes esto si que es un tema que se va de las manos de lo de Naughty Dog pero yo pero volviendo a todo esto pues yo creo que sin lugar a dudas para el futuro de Naughty Dog hay que atar a Neil Dragman o sea no digo que le echen ni digo que le prohíban hacer nada pero porque en conjunto con Ted Soyanogura va sin correa y nos va a sacar un juego de ritmo de Kingdom Hearts contándonos toda la historia de Kingdom Hearts otra vez y probablemente el juego salga a precio completo entonces sabes si los directivos llegan a este punto de hacer este tipo de cosas creo que es conveniente que se les ponga una correa y que les digan eh con cabeza cierta y con y con alguien que les esté que les bueno en fin que supervise también o que co-dirija o que co-guionice lo que sea pero yo a Dragman no lo volvería a dejar solo solo no y en cuanto a futuras secuelas de Last of Us pues lo que hemos dicho antes Neil Dragman ya estaba hablando hace poco de si de Last of Us 3 o si de una nueva IP pues obviamente yo soy de los que apostaría por una nueva IP creo que creo que por ejemplo Insomniac Games son una de las empresas que ahora mismo está una de las desarrolladoras que está funcionando muy 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 bien en este sentido obviamente rezo cada día para que no haya crunch pero no me extrañaría si lo hubiese porque obviamente están trabajando en el Spiderman Miles Morales están trabajando en el Ratchet & Clank probablemente ya estén trabajando también en el Spiderman 2 al mismo tiempo que trabajan en el Spiderman Miles Morales pero son una empresa que por ejemplo han demostrado que pueden tener un equipo que trabaje con IPs más serias y más realistas en el estilo de los Spiderman y IPs que recuerdan todo eso original como es el Ratchet & Clank y que no pierden a este personaje esta mascota tan querida de Sony entonces yo llevo años pensando que Nautilus debería hacer lo mismo deberían ampliar el estudio deberían dividirlo en los que hacen los juegos más serios tipo Unchard de todas las tofas y los que hacen los juegos más simpáticos como podrían ser pues un refiero de Jack and Daxter pero si obviamente no saben dirigir a un equipo de 115 personas para hacer de las tofas 2 sin que haya crunch y sin que haya gente llegando al hospital pues no me imagino cuando sí entonces teniendo todo esto en cuenta de nuevo yo me esperaría una una nueva IP no veo no veo cómo pueden hacer un de las tofas 3 o sea sí que lo veo podrían seguir con la historia de Abby pero personalmente yo no lo querría ver podrían hacer una historia nueva que no tuviese nada que ver con todo esto pero estarían dejando la historia de Abby a medias por ejemplo entonces no lo veo factible teniendo en cuenta que le han dado tanta importancia en este juego y además si nos hacen otro juego más y en este otro juego vuelven a sacar a Ellie por ejemplo estarán echando por el suelo todo lo que han hecho con este juego es decir todo el intento de desacreditar a Ellie y de darle un final de mierda si después la vas a volver a usar y la vas a recuperar y le vas a intentar dar otro final ¿por qué no lo hiciste ya con este? ¿sabes? o sea entonces yo creo que incluso empeoraría la situación con el de las tofas 2 un posible de las tofas 3 con Ellie yo creo que lo que tendría más lo que tendría más posibilidades de que ocurrisse al final es eso que dices en luz verde para un de las tofas 3 y lo centraremos en AVI a mí no me interesa yo no me apetece ver nada de eso por apetecerme no me apetece ni ver un DLC es que no me apetece ni volver a verme el de las tofas 2 todavía yo creo que voy a necesitar un par de semanas de calma un par de semanas de enfriarme la cabeza con esto es verdad enfriar la cabeza de hacer un poquito de zone out de esto y de hacer un poquito de tregua conmigo mismo de hecho le estaba comentando Gerard de tío júgate algún videojuego así del chill olvídate de todo relájate y luego ya volvemos a pensar ahora tengo ganas de jugar Uncharted 4 porque de verdad los Uncharted son la perfecta demostración de que lo que dicen últimamente en Naughty Do que es una soplapollez tienen esto metido en la cabeza de o realistas y super maduros no es verdad no es verdad los Uncharted son divertidísimos son de estética realista están ambientados en un mundo realista son divertidos pero son un locurote son un locurote a nivel de tiroteos de sí, sí entonces yo sinceramente prefiero mil veces más eso antes que intentar hacer lo que han hecho con De las Tofas 2 que es básicamente intentar repetir el milagro que fue De las Tofas en su momento porque De las Tofas salió muy bien y fue un drama y funcionó muy bien como drama y como tragedia y como todo pero aquí se les ha ido la fin entonces eso yo espero una nueva IP me gustaría una nueva IP me gustaría que hiciesen algo aunque se alejase un poquito del rollo este deprimente no me gusta jugar un videojuego y querer quitarme la vida después de terminarlo sinceramente me gusta más jugar Uncharted y pasármelo bien y reírme porque Nazandre que es tonto y ya está es verdad es verdad bueno chicos nos hemos pasado un poco del tiempo pero creo que ha merecido la pena porque el debate ha sido súper interesante al final hemos tratado casi todo el juego o sea le hemos hecho una disección digamos a todo el producto y esto ha estado súper bien y me ha gustado mucho teneros por aquí porque realmente creo que vosotros podéis aportar un punto muy interesante también como ha dicho Willy a poner puntos interesantes sobre el debate a no dejarnos llevar por banalismos y acabar comentándolo es que Joel muere es que no 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 analizar un poquito más más detalladamente el producto porque siempre decimos que el producto objetivamente tiene problemas pero se tienen que saber localizar estos problemas para poder ejercer un criticismo válido entonces me ha gustado mucho como hemos hecho esto y pues nada como siempre sois bienvenidos siempre que queráis a mi canal al podcast de los viernes y muchísimas gracias por todo entonces ya como dice Willy ahora a jugar nuevos videojuegos simpaticones y a olvidar un poquito que ha pasado esto y luego ya quizás si eso hablar un poquito de lo que es The Last of Us 2 más en profundidad pero ahora como lo tenemos mi nivel de desconexión con el The Last of Us 2 es tal que ahora mismo el juego está prestado ni siquiera lo tengo en la estantería se lo he dejado a mi primo para que se lo jude o sea que no quiero ni verme motivado a tocarlo en bastante tiempo para dejarlo que sabes bueno pues nada chicos muchísimas gracias voy a cortar aquí como siempre yo resubo mis directos al verte de la YouTube donde podéis verlo ahí perfectamente y pues nada nos vemos nos vemos y pues nada nos vemos